Hola, buenas tardes, muchas gracias a todos por sumarse a este espacio. Acá vamos a estarle dando una presentación de lo que se trata esta nueva iniciativa para este año y lo que compete esta primera etapa del programa. Ahora, mi nombre es Rosangela Lamas, como 6 Specialists de Vinguar. También tendremos a dos de nuestros técnicos, Gustavo López, Brian Ramos. Por otro lado, también tenemos a Alejandra Sevilla en el equipo de Ecuador y a Lina Peñuela como la parte de marketing en lo que es APU. Esperemos que se sientan a gusto con la información que van a recibir y al final van a tener abierta cualquier consulta o duda que tengan para poder dejarla clara. Este Ignite Boost es una iniciativa para los que ya habían conocido, los que ya participaron anteriormente, pues saben que es un programa en donde van a tener capacitaciones de marketing y de comerciales para especializarse en distintas soluciones. En esta oportunidad se va a estar trabajando con Anywhere Workspace, se va a trabajar también con Modern Application Tansu y con Security en Carbon Black, pues en distintas regiones. Para los canales que ya están registrados en el programa, pues ya saben con cuál solución van a trabajar. Y los que todavía estaban esperando ver esta presentación para decidir en cuál sumarse, pues esta información les va a servir. Así ustedes pueden analizarlo y revisarlo. Es un programa que consta de 12 meses en donde van a tener capacitaciones comerciales y técnicas, como les había dicho, y tienen distintos beneficios, entre los cuales van a tener ustedes crecimiento en sus bookings y en sus ventas, también a la hora de abrir su portafolio de soluciones para los clientes, y van a tener distintos beneficios, como también los cursos de entrenamiento. Es un programa que brinda mucha capacitación técnica, y también tienen el curso de Post Sales, que fuera de esta iniciativa, tiene un costo. Acá, dentro de los que participen, va a ser completamente gratuito. Y también tenemos, de parte de la marca, un premio para cada canal que complete en tiempo y forma cada una de las actividades y todo el programa, hasta 7.500 dólares de incentivos. Nosotros estamos agradecidos, pues, por ustedes, por participar. Y hablando un poquito más de las soluciones, las tres soluciones que se van a trabajar y que escogió BIMWAR para esta ocasión, los voy a dejar un momento con mis compañeros de preventa para que les hablen acerca de estas soluciones. Gustavo o Gus, no sé, ¿quién quiera avanzar? Bueno, arranco yo y después con el espacio para Brian. Desde el lado de APU, Argentina, Uruguay y Paraguay, vamos a estar trabajando la sección de Security y de Modern Applications. Todo lo que es Security, en este caso, aplica al producto de Carbon Black, solución de seguridad de BIMWAR, que trabaja tanto con entornos de tipo usuario final, notebooks, PCs y demás, como también entornos de tipo virtualizado, máquinas virtuales, como también instancias de cloud. O sea, la idea es cubrir la seguridad en todos los entornos donde el cliente tenga, imaginemos, un sistema operativo. Diferentes alcances, diferentes características, una sinergia muy poderosa con el resto del entorno BIMWAR. En el caso de Modern Applications, aparte de NAPU, también se va a estar trabajando en Ecuador. En este caso, la tecnología de Tansu, tecnología de BIMWAR para el desarrollo de contenedores a través de su orquestador de Kubernetes, es la solución que BIMWAR en este año quiere impulsar, teniendo en cuenta el rápido crecimiento que tiene este mercado para poder posicionar este tipo de tecnologías y sobre todo a los canales que les haga ruido o interés, tengan en cuenta que los primeros canales que más foco le pongan a esto son los que van a darle un salto más grande el día de mañana porque le van a sacar uno o varios años y clientes, los más importantes, obviamente siempre van a radicar en los canales que más antigüedad tengan, gente certificada tengan y demás. Así que ahí lo dejo con Brian. Sí, gracias Gus. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Ya como lo comentó Gus, en Ecuador vamos a trabajar también con el portafolio de aplicaciones modernas. El foco es Tansu para poder desarrollar todo lo que es pasar los monolitos como conocemos, aplicaciones monolíticas, a este esquema de contenedores que es tan sonado y que es una tendencia como ya lo estaba mencionando. Y otra de las soluciones que vamos a trabajar desde Ecuador es la parte de Anywhere Workspace. Una orientación a todo lo que es la computación de usuario final consiste en lo que lo conocemos como la digitalización del espacio de trabajo. Poder salir del esquema en donde tenemos a nuestros usuarios en nuestros centros principales, en nuestras matrices y podamos ir hacia estos esquemas en donde le damos movilidad a nuestros usuarios. Entregándoles las soluciones tanto de Horizon para lo que es la virtualización de los escritorios y las aplicaciones como la solución de Workspace ONE la cual nos va a permitir administrar y entregar contenido y aplicaciones de una manera más segura y por ende entrar en estos modelos nuevos que como ya pasamos hace algún tiempo la pandemia sin embargo estos modelos se están tomando más valor porque vemos que ya no necesitamos tener a nuestros usuarios atados a un espacio físico dentro de nuestras oficinas. Bueno, muchas gracias Guzzi y Brian por los comentarios acerca de las soluciones. Esto fue como un abrebocas pues con respecto a lo que se va a trabajar este año en la iniciativa. Como les había comentado al principio es una iniciativa que consta de 12 meses. Entonces acá aparecen 5 etapas pero en realidad desde el Milestone 1 hasta el Milestone 4 son 12 meses de 3 meses cada etapa en donde ustedes van a tener tiempo suficiente para completar las distintas actividades y requerimientos empezando por la parte técnica, las capacitaciones y después mientras van pasando el tiempo y las etapas van a empezar las actividades de generación de demanda para que ustedes puedan tener ese vínculo y esa interacción con el cliente. En esta etapa cero que es en donde nos encontramos ahora culmina ahora en abril y es la etapa de reclutamiento por eso nosotros como distribuidores pues les hicimos a ustedes las invitaciones y el seguimiento para que puedan participar conocer acerca de este programa y bueno tengan ese interés de acuerdo a qué tipo de solución quieran desarrollar y en qué tipo de solución quieran ir aprovechar este programa con todos los beneficios que tiene y después para lo que sería mayo hasta julio sería la etapa del Milestone 1. A partir del Milestone 1 comenzarían los 12 meses que les comenté y cada etapa consta de 3 meses. Como les había comentado también uno de los beneficios de este programa es que a través de la marca se les va a brindar a ustedes al canal que complete el programa obviamente en tiempo y forma cada una de las actividades hasta 7.500 dólares de incentivos. Esto es importante que lo tengan en cuenta para que lo puedan tener habilitado y que puedan estar dispuestos a este premio tienen que completar la etapa cero y la etapa del Milestone 1. A partir del Milestone 2 se desbloquearían estos incentivos ahí pueden ver los montos de cada Milestone si los completan en tiempo y forma lo cual da una suma de 7.500 y bueno, a tener en cuenta de que para poder calificar a obtener estos incentivos deben haber completado con éxito el Milestone 0 y el Milestone 1. También otra cosa a tener en cuenta y muy importante es que deben tener la plataforma de Partner Rewards deben tenerlas habilitadas porque estos incentivos vienen directamente desde la marca entonces deben tener habilitada esta plataforma para que allí cuando ustedes vengan a percibir estos incentivos pues la marca los puede hacer desde esta plataforma y otro dato no menos importante es que cada canal para poder tener el desbloqueo también de estos incentivos deben tener una venta en un ticket de 12.000 dólares este ticket de esta venta que deben tener como uno de los requisitos para empezar a obtener los incentivos lo pueden tener desde ahora y si no tienen chance de generar esa venta de aquí hasta abril del próximo año si terminan el programa y completan todo lo tendrían acumulado para después que una vez ya tengan esa venta ya tengan disponible para poder recibir esos incentivos eso es algo que a tener en cuenta de todas maneras en caso de que tengan alguna duda con respecto a si tienen esa venta o no pueden contactarse con el equipo de Partner Connect para que les den información acerca de cuál estatus se encuentra eso a tener en cuenta porque es uno de los beneficios que ofrece este programa y son los incentivos que vienen directamente desde la marca luego para comentarles un poquito más de lo que sería esta primera etapa es muy básica esta etapa cero del programa solamente para los requerimientos que les dan a los canales el primero sería inscribirse en el programa claramente y después hacer una serie de cursos que son de fundamentos básicos de lo que sería la marca acá les muestro para los canales que ya se inscribieron pues bueno vieron que nosotros les enviamos un link en donde tienen este formulario de inscripción y para los que todavía no pues sería esto lo que tienen que llenar nosotros les enviaríamos un link de inscripción para que se inscriban en el programa agregan todos sus datos y dentro de esos datos también los nombres de los participantes del equipo que van a tener de parte de VMware y del equipo del Ignite la recomendación es que tengan dos representantes de ventas dos preventas y uno que pueda generar otro tipo de actividades pero sin embargo lo esencial es que tengan dos participantes de preventa y pueden tener uno para la parte comercial las actividades comerciales y otro para las actividades de generación de demanda y marketing o pueden tener uno para los dos no hay ningún problema lo que sí pedimos es que sean dos personas de preventa dentro del canal del equipo para que puedan participar porque son varias capacitaciones técnicas después como les había dicho además de la inscripción como requerimiento de esta etapa tienen los cursos que son cursos fundamentales son estos tres que tienen acá en verde tienen el BSP uno de Intermediate y Transparency Training y un BOP estos los pueden realizar cualquier rol de las personas que ustedes vayan a inscribir aparte también tienen que generar y crear la cuenta de My Learn Account que en esa cuenta es donde ustedes van a tener alivitados los cursos de Post Sales estos serían solamente los requerimientos para esta etapa solamente como les había dicho la inscripción con el formulario y completar los tres cursos independientemente de la solución que tengan acá son cursos básicos y fundamentales que brinda la marca digamos y van a tener obviamente un tiempo hasta abril para poder completar la etapa en tiempo y forma y que culmine con éxito también de parte del equipo una vez que ustedes se hayan inscrito debieron haber recibido un kit de lanzamiento que lo van a recibir todos los meses donde van a tener herramientas y recursos para cada milestone en esta oportunidad el milestone 0 uno de los documentos que recibieron dentro de ese kit de lanzamiento es este documento que ven acá ahí van a tener los links directos para las actividades en este caso como solamente son los cursos y crear la cuenta de MyLearn Account acá pueden ver que tienen los links directos para hacer cada uno de los cursos ese es uno de los documentos que siempre van a recibir en cada etapa y bueno para los que ya se inscribieron ya deben tener ese kit de lanzamiento y esta etapa termina en abril como les había comentado ya la próxima etapa sería para el milestone 3 ahí comenzarían los primeros tres meses de actividades para mayo hasta julio y ahí es donde van a tener también es muy sencillo solamente los requerimientos para ustedes como canales van a ser completar hacer este solution competency donde van a tener los tres cursos un curso técnico un curso comercial y el curso de post sales que es el que les digo que fuera de este programa tiene un costo participando en este programa está totalmente gratuito todos nosotros van a contar con nuestro apoyo como distribuidores durante todo este proceso cada uno de los requerimientos después también de parte del equipo del Ignite de la marca van a tener todos los recursos van a tener el material completo de lo que es para hacer actividades de generación de demanda de marketing comerciales técnicos o sea no van a necesitar algo por fuera sino que todo el programa está armado solamente para que ustedes lo ejecuten y se preparen dentro de cada una de las soluciones que escogieron y obviamente puedan crecer con la solución para brindarles a sus clientes distintas capacitaciones y también generar ventas y esa es la idea queremos que crezcan en la parte comercial y en la parte técnica para que puedan crecer y puedan subir de nivel bueno a partir de acá Lina si quieres comentarles un poquito de lo que se viene más adelante como para que tengan un resumen de todo el programa y por supuesto bueno buenas tardes a todos con algunos ya he mantenido algún tipo de comunicación mi nombre es Lina Peñuela y yo estoy en la parte de marketing desde licencias online pero para la marca Bingware veo los países de Ecuador Argentina Paraguay y Uruguay así que como les comentaba mi compañera de este programa es para que ustedes puedan generar nueva demanda crezcan en sus ventas y en sus bookings y en las soluciones que pueden ofrecer a sus clientes a partir del milestone 2 es donde se va a empezar a trabajar esta parte comercial y de marketing para que ustedes vayan viendo desde ahora si es posible un listado de clientes prospectos o clientes que quieran hacer upselling dentro de la marca con estas soluciones para que puedan hacer esa revisión y una vez llegado el momento en agosto tengan esta lista ya lista para comenzar a trabajar con esos clientes estas distintas actividades comerciales y de marketing y sobre todo bueno lograr el registro y el booking de una venta así que eso es importante van a ver workshops van a ver entrenamientos y van a ver campañas digitales también que ustedes van a poder utilizar en sus plataformas como canales dentro del soporte que les brinda Bingware y más específicamente los equipos del Ignite Boost ustedes van a recibir etapa por etapa un launch kit donde van a tener el overview de esa etapa los entrenamientos que deben tomar información sobre la solución cómo venderla los prospectos el cliente las preguntas a qué perfil apuntar todo está para que ustedes lo puedan utilizar de primera mano también vamos nosotros como distribuidor vamos a generar un webinar en cada etapa para que ustedes puedan traer consultas y ver el desarrollo de lo que es el milestone de parte de Bingware también hay webinars mensuales a los cuales ustedes se pueden sumar y ellos les envían a ustedes semanalmente un reporte de cómo vienen con su participación cómo viene con el progreso de los requisitos que deben hacer a veces se puede poner un poco tedioso porque son mails que se envían en automático de parte de ellos así que bueno puede ser que se repitan y les genere algo en la bandeja de entrada pero también les brincan a ustedes la oportunidad de ver su propio avance y de que ustedes puedan agendarse cómo quieren organizar su etapa dentro del equipo viene con call to action donde les van a decir bueno falta esto les queda lo otro y les van a colaborar como guía y organización de la etapa ustedes pueden revisar los componentes de ese equipo nos pueden consultar a nosotros por supuesto también si nosotros estamos aquí para apoyarlos y ayudarlos a que cumplan con éxito cada una de las etapas del milestone y aquí en esto queríamos dejarles estos mails directamente de las iniciativas lógicamente esta presentación se las vamos a enviar después por correo electrónico para que ustedes puedan contar con estos mails tenemos el mail directo del equipo del Ignite de Security de Modern Applications de Anywhere Werspace y de Partner Connect con respecto a todo lo que tiene que ver con el programa pueden dirigirse con nosotros pero también tienen la oportunidad de hacerlo directamente con la gente de Vingware y con respecto al nuevo programa de socios que si no lo sabían bueno se lanzó hace una semana aproximadamente se viene desarrollando y vienen habiendo avisos pero ya está oficialmente instaurado el programa de Partner Connect de socios de Vingware cambió tiene nuevos tiene nuevos requisitos tiene nuevas formas de ir avanzando en los niveles de Vingware como socios y por supuesto tiene nuevos niveles entonces nada si no lo han podido revisar les pedimos que entren a Partner Connect el que tiene el contacto principal en el canal lo revisa hay nuevos dashboards en tiempo real que les van a brindar información de cómo están en este momento que necesitan para seguir subiendo y información acerca de cómo ganar estos puntos o estos tiers que se conocían antes que suman para poder avanzar en el programa frente a cualquier consulta que tengan sobre esto los invitamos a comunicarse directamente con el equipo de Partner Connect en el mail que aparece ahí en la presentación para que les puedan ayudar con su membresía les puedan brindar información y aclaración o dudas que tengan respecto a estos cambios que se hicieron Lina si me permiten no sé si hay alguna consulta si no me gustaría hacer un aporte si y adelante muchas gracias bueno a ver principalmente a mí lo que me gustaría hacer es destacar el beneficio que va a tener esto porque uno ve la imagen y entiende bueno a ver voy a recibir cursos gratis que antes eran pagos van a darme apoyo con aprender a vender y a pre-vender ciertas tecnologías ahora ¿cuál va a ser el beneficio final de esto? y va a depender en parte de VMware en parte de licencias online y en gran parte de ustedes la intención de licencias online es acompañar a los canales en desarrollarse y eso es el premio más grande de participar en este programa desarrollarse en tecnologías específicas no solamente lo que tal vez algunos estén acostumbrados es a tomar un curso es en escuchar a ver qué pasa si algún cliente requiere algo que VMware le pueda dar ¿sí? sino por el contrario ser canales especialistas ¿sí? lo cual les va a brindar dentro de los clientes una mirada diferente ¿sí? un posicionamiento diferente con los clientes y con la marca ¿sí? entonces realmente tiene un gran beneficio si bien hay cosas que parecen un poco que uno que tiene que trabajar por trimestres y hay ciertos objetivos no son complicados son alcanzables y sin demasiado esfuerzo el tema es que hay que tratar de mantener una organización ¿sí? después de cumplido eso realmente van a poder ver que después de un año lograron buenos avances lograron buenas actividades y a ver definitivamente lo que uno busca son ventas detrás de esto ¿no? que genere dinero bueno eso también va a ser posible y ahí es donde la sinergia más fuerte ustedes la pueden hacer apoyándose nosotros en ver qué estrategia comercial pueden usar para promocionar estas tecnologías para alcanzar a los clientes para dar charlas para tener un desayuno para armar pruebas de concepto para traccionar cosas en las que no son especialistas ¿sí? entonces ahí es donde Licencias Online los quiere ayudar a que ustedes participen y digan yo me quiero resaltar del resto hay cosas que el resto de las compañías que venden Bingware que son muchas gracias a Dios que ya conocen bueno la idea de Bingware es que haya canales especialistas en tecnologías que ellos inclusive puedan referenciar como especialistas ¿sí? ahí es donde empieza mucho la sinergia con los canales con los clientes y demás perdón no me quería extender mucho pero quería animarlos a que puedan participar porque realmente los beneficios para el canal van a haber desde diferentes lugares gracias no, perfecto pues gracias gracias por tu intervención y bueno creo que fue como el cierre ¿no? la invitación de si aún no se inscribieron lo puedan hacer y los que ya se inscribieron se organizen dentro de de la empresa dentro del canal dentro de su equipo y se distribuyan las distintas cosas y trabajen en equipo y en sinergia también con nosotros para poder lograr los avances y que al final ustedes como decía Gustavo se conviertan en especialistas avancen dentro de el programa de partners obteniendo diferentes y mayores beneficios a la hora de cerrar y fondos y demás que eso también les otorga el estar en un nivel del advance dentro de dentro de la dentro de la plataforma y en vistas y en la relación con la marca entonces acá les dejamos en pantalla cómo están divididos los equipos dentro de licencias online para que ustedes se puedan apoyar en nosotros y no se sientan solos asuman este compromiso este desafío que les va a traer muchos réditos así que bueno agradezco a todo el equipo de licencias online que se conectó y a todos los presentes también nuestros partners que asumieron esta iniciativa y que estuvieron presentes en esta reunión y sacaron tiempo de su agenda quedamos a disposición enteramente para ustedes y les vamos a compartir esta PPT para que la puedan revisar y compartir con el resto del equipo que se inscribió gracias nuevamente muchas gracias gracias a todos